Me doy más y con suerte rey, porque es cosa del destino La que no quiera volver, pero me sobra cariño La que no me ha de querer, yo la dejo en el camino Alejo, 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 porque lo llevo en la sangre Borrachito y jugador, y una despierta tarde Palmito para el amor, que es herencia de mi padre Que necesitan uno disfruto, de los mejores placeres Si es caño al vivo, como lo viven los reyes No piense que es de mi gusto, por Dios, que son las mujeres A mí no me falta el sueño, también es la desveje Porque si el gallo le apuesta, cuando el arro la parada Si encuentro una hembra bonita, al diablo le entrego mi alma Alejo, 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 porque lo llevo en la sangre Borrachito y jugador, y nunca despierta tarde Palmito para el amor, que es herencia de mi padre Es el mundo disfruto, de los mejores placeres Si es caño al vivo, como lo viven los reyes No piense que es de mi gusto, por Dios, que son las mujeres No piense que es de mi padre